Hola a todos, aquí Rango, en una cosita muy guay, que de hecho me habéis estado pidiendo bastante desde antes, uy que alta está la música, uy que alta está la música por dios, segundo, oh, por favor, estaba altísima, o la Danganronpa, soy yo, o el juego se ha puesto, mira, mira, el juego se acaba de poner full Danganronpa, o soy yo, uy que bien, le di a nueva partida justo cuando la música estaba a tope, vale, el juego originalmente creo que era de Playstation Vita o algo así, así que no esperéis, bienvenido al Digilab, eh, esta no es la chica del juego aquel, este lugar tiene una leve conexión con el mundo digital, es una puerta al ciberespacio, el hecho de que estés aquí significa que eres un otaku, que eres una persona digna de dirigir el destino vinculado a este lugar, te lo voy a llenar de porno, así pues, debes tomar una decisión, porno, ¿cuál de estos dos destinos escogerás? ¡Lesbianas! ¡Ay, perdón, perdón! A ti descansan los registros de una historia que comenzó cuando el mundo real y el mundo digital se cruzaron, el mundo digital no era consecuencia del mundo real, y no es real también, puedes presenciar dicha historia desde los ojos de dos humanos que experimentaron estos eventos al mismo tiempo, el rol que cumplas en la historia dependerá de la decisión que tomes a continuación, vale, tengo entendido que Hackers Memory, ¿Desde qué punto de vista te gustaría revivir la historia? ¡El POV! Me gusta por donde estás llevando la conversación, por favor, elige una historia, vale, me suena muy fuerte que el Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory era como una continuación o un... para cuando ya te jugaste al Cyber Sleuth normal, este es solo que el juego me trae los dos juegos, así que voy a jugar al normal, y luego si gusta mucho, pues podemos jugar al otro. La historia de unos detectives entre el mundo real y el digital, tu primera toma de contacto con este mundo. Exacto. La historia de un novato de cierto grupo hacker contempla el mundo desde los ojos de un hacker. Tío, te han echado láser en el ojo, te vas a quedar ciego. Vale, vamos a jugar al normal. La decisión está tomada, lo que suceda a continuación lo dictará el destino, adelante P. Hasta que volvemos a vernos dentro de la historia. Pues esta tía estaba en Next Order, Next Order, era. En el Digimon World Next Order. ¡Enjoy Chat! Estás en Enjoy Chat, selecciona una sala de chat. ¡Porno! Nombre Ayoba. Está eligiendo por mí. ¡Eh, yo no quiero... ¡Ah, la sala privada! Vale, vale, me gusta. Y 3D, contraseña. Ajá. ¡Qué alegría verte! Bebé. Porque soy el bebé de alguien. ¡Hola! ¡Mierda, perdí! Vale, muchas cosas. Esto no lo podían traducir porque eran gráficos del juego y tal, pero... Solo son personas chateando. No os perdéis nada, creo yo. ¿Has visto la tele ayer? Sí, fue increíble. Y eso fue lo que pasó. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué pasa? Esto es como el VR Chat, pero con menos gráficos. ¡Eh, chicos! ¿A mí soy el Digimon? ¿Qué? ¿De qué va eso de pronto? Uy, sí, está traducido abajo. Sí, tonto. Eh... Esos programas tan peligrosos que usan los hackers. ¿En serio? ¿Peligrosos? ¿En qué sentido? ¡Pueden romper! Eh... ¡Joder! ¡Pueden romper la seguridad! ¡Trae cuentas protegidas por contraseña fácilmente! Es que leo lo de arriba en vez de lo de abajo. Soy imbécil. ¡Pueden hacer todo tipo de cosas terribles! ¡Son los que están detrás de la mayoría de los incidentes de hoy en día! ¡Guau! ¡Los Digimon se relacionan antes! ¡Mi amigo le hackearon la cuenta! ¡No puede ser! ¡Impasible! ¿Cuándo ocurrió? En algunas áreas los Digimon... ¡Joder! ¡Para el Carlos! ¡Los Digimon pueden moverse! Parece que sus programas poseen avatares. Tienen las... ¡Joder! ¡Digimon viene en Digital Monsters! ¡Exacto! ¡Pero desde cuándo! Señor Navitz se ha... Conectado. ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Igual este es el hacker de la otra historia! Los diagos pasan súper rápido, tío, en este juego. ¡Ajá! Se llama Eden y tiene forma de tapón anal. Yo no digo nada. ¡No! ¡No sé por qué estoy haciendo esos chistes! ¡Perdón! Eh... ¿Qué pasa, gente? ¡Eh! ¡La mascota de Eden! ¡Lo siento! ¡No estás invitado! ¡Ja! ¿Pero qué? ¿Por qué vendría hasta aquí alguien de Eden? Esta es una de las privadas. ¿Sabes? ¿Quién eres? Y ese saludo no parecía muy oficial. ¡Espera un minuto! ¡Es un hacker! ¡Hablando el rey de Roma! ¡No, perdón! ¡Ese es! ¡Soy el señor Navit, el hacker! ¡Tengo un regalo estupendo para todos vosotros! ¡Aseguraos de conectaros a Eden mañana! ¡No lo olvidéis! ¡Si no entráis, os hackearé! ¡Oh, no! ¡Verán mis fotos de gatitos! ¡Hasta luego! Señor Navit, se ha desconectado. ¿Pero qué? ¡Era un hacker de verdad! ¡Imposible! ¡No os estás gastando en la broma! ¡Sanadiever! ¿No creéis? ¡Vamos a verlo! Ese avatar me hace mucha gracia. Es como un caramelo, pero... Pero son coletas. ¿Qué? ¡Es que sois unas gallinas! ¡No! ¡Ahora tendremos que hacerlo! ¿Quieres ir aquí, no? ¿Y si es un hacker de verdad? No es más que una noche de Eden, ¿no crees? Así que... Aunque si fuera un hacker real, vale iré bastante. Parece que no voy a poder detenerte. Vale, iré contigo. ¿Es una cita? ¿Me estás pidiendo salir así de repente? En fin. Es cojona. ¿Alguien más viene? Más vale, pero viene que curar, lo siento. Yo paso. Yo también. ¿Eh? ¿Qué decíais? No estaba atendiendo. ¡Me apunto! Este era yo, creo. Vale. Y así continuó la conversación. Akino y Blue Box continuaron con su charla nocturna. Pa, 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 pa. Como siempre, no hablaron de nada en concreto. No paraban de cambiar de tema. Al final amaneció. Perder el tiempo en esa sala de chat cuando podrías estar viendo vídeos de YouTube. Ese era el día en que por fin se iban a encontrar en Eden. Pasaron el día haciendo lo mismo que el anterior. Y entonces llegó la hora acordada. Rangú. O igual debería ser la chica. Sí, a lo mejor es más interesante. Vale. La chica es... ¡Hostia! Pero, pero muchacha. Que viene una brisa y... En fin. Es que el diseño del chico se me hace un poco raro. Pero el diseño de la chica no se me hace menos raro, la verdad. Kamishiro Enterprise. Kamishiro va a ser malo, ya veréis. ¿Eh? El guante vibratorio de Eden. Te damos la bienvenida al jardín digital de Eden. Eden es un mundo virtual metaverso que proporciona revolucionarios servicios de NFTs a una nueva era de contacto digital. ¡Mira este mono! ¡Cómpralo! Abundante entretenimiento, incluyendo compras y películas, todo desde transacciones corporativas a administraciones políticas. Las necesidades de todos están cubiertas. Estaré encantado de mostrarte algunos de los servicios disponibles, que serán parte de tu vida diaria por el módico precio de 44,95 todos los meses. El futuro de la red no está tras una pantalla, sino en el manejo intuitivo de la realidad virtual mediante el uso de avatares. ¡Mira este NFT! Espero que disfrutes de nuestros innovadores servicios del ciberespacio. ¿Para qué comprar objetos físicos cuando puedo tener hiperespacio? Eden es una red que conecta el mundo con el futuro, dirigido por empresas Kamishiro. ¡Puah, Kamishiro es malo! Todo el mundo es malo. Así adivinaré, sea quien sea. ¡Wow! ¡Vaya qué contento! Bueno, a ver, a mí también me molaría un huevo hacer esto, ¿sabes? Me molaría muchísimo poder entrar en esto en plan virtual. ¡Uy, ese tío combate! ¿Tengo Digimons ya? Porque decía que lo usaban los hackers. La entrada de Eden. Aquí es donde acordamos encontrarnos. Me ha llegado un poco antes de la hora. ¡Sí que soy yo! Supongo que aquí no hay Blue Box o aún no están aquí. Tengo una Diana en el pecho, eso no va a salir bien. Vale, ves, irte a un mundo virtual para quedarte quieto en una esquina hablando por teléfono, lo veo menos. Se me hace más raro eso ya. Esta será la primera vez que nos veamos fuera del chat. ¿Este es mi aspecto real o es un avatar que me he creado? Aunque no sé qué aspecto tienen sus avatares. Vale. Pero seguro que lo averiguo. Charlaré un poco con los avatares de la zona. Hoy me he conectado desde un ciber de lujo en Roppongi. El servicio y la gestión de avatar del avatar son de primera. He ido a los puntos de Eden de Shinjuku y Shibuya. Pero los puntos de acceso y las cafeterías estaban llenos y peor aún, asquerosos. Yo merezco más. Pero ¿no te puedes meter desde casa? Porque toda la idea de esto es que sea cómodo desde casa, ¿no? Si tienes que ir a un sitio para conectarte, para ir a un sitio, va un poco en contra de... ¡Ah, me cachis! Este no es el pabellón al que tenía que venir. Me he vuelto a confundir con la url. La url cayó. El firewall desapareció. Chica buscando una amiga. ¿Dónde está? Mi amiga tendría que haber venido hace siglas, pero no la veo. Mi amiga llega tarde. ¿Habrá tenido problemas con su punto de acceso? Así es como llamamos a su... Porque es muy guarra. Los públicos son mejores, pero más caros. Por eso, Dios mío, siempre se conecta desde casa. ¿Buscas a tu amigo? Si no está aquí, ¿has probado de buscar en la zona comunitaria? No, la url cayó. El firewall... El monumento supongo que es eso que tenemos ahí. La primera palabra clave que recuerda es el señor Navid. La url de Kowloon. Me pregunto si alguien la sabrá. ¿Cómo? ¿Quieres ir a Kowloon? ¿Por qué? Es un lugar sin ley. Está lleno de hackers. Si eso es lo que te va... Apoya a mis kinks. Hemos terminado de hablar. Si quieres saber más, ve a hablar con un hacker. Hay un matón con aspecto de hacker en la entrada. No me eches la culpa de tus estúpidas decisiones. Madura y asume la responsabilidad como es debido. Pues me habéis recomendado mucho este juego. Y me lo habéis estado pidiendo desde hace años. Es solo que como estaba en inglés, pues no había manera. Porque se suponía que tenía mucha historia y tal. Pero ahora que por fin está en español... Aunque yo a veces lea los diálogos en inglés porque soy idiota. Pero ahora que por fin está en español, podemos disfrutar de él. Tengo muchas ganas de ver cómo van a ser las zonas y tal. Aunque al final fuese como DS, no me molestaría tanto porque me gustó. Pero preferiría que ese fallo se hubiese solucionado. ¡Vuelo! Oye, ¿por qué no puedo ir volando siempre? ¿Dónde ha ido todo el mundo? ¡Venga, no me fastidies! ¡Llegas tarde! ¡Muy tarde! Para ser justos, yo llegué primero y no estabais. Entonces me fui. Lo cual sí que es un poco estúpido por mi parte. Falta el otro, ¿no? Siento la tardanza, soy Rango. Hola, sí, soy Akino. Esta es tu primera vez en Ed, ¿en verdad? Mi nombre real es Nokia Shiramine. O sea que eres indestructible. Hola, encantada. ¡Bien, he ligado! ¡No! ¡Oh, no he ligado! Llegas tarde, ¿qué estabas haciendo? Mira que dejarme sola en un sitio tan peligroso. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en mi lugar? Pero somos avatares. ¿Nos puede pasar algo realmente? ¿Que si el Blue Box ha aparecido ya? Sí, claro, pero ¿a quién le importa? Fue en plan, te lo puedes creer. Y él le lo... ¡Oh, tengo que ir a atrapar a un fantasma! Y de repente salió por patas. Resulta que va de ese palo. Puro ego. Se crea el ombligo del mundo solo por ser un poco guapete. Y yo lo como, el fantasma de blanco y de rumores, pero no conozco los detalles. ¿Qué piensas hacerse lo encuentra? Quiero decir, el fantasma del hiper... El ciberespacio. ¡Qué antiguiente científico! No tiene pinta de sentido, aunque no es que me ha sostenido nada. ¡Bú! Vaya, qué fácil. ¿No has exagerado un poquitín? ¡Jolines Arata, eres tú! Pensaba que eras un fantasma. Hay que ver, con lo gallina que eres, no hacía falta que vinieras a un lugar como este solo para hacerte la dura. Encima, ¿qué te crees que me ha dejado tirada aquí solo en un lugar como este? ¡Has sido tú, Arata, pedazo de idiota! ¿Crees que somos hermanos? Porque tenemos el mismo pelo. La chica y yo. Madre mía, cierra el pico. En fin. Es la primera vez que nos vemos, ¿no? Soy Arada Sanata. Eh, Sanada. Arata Sanada. Leí con la T y la D cambiada, porque soy idiota. Encantado de conocerte y todo eso. Sí. ¿Eh, tú? ¿Qué forma de presentarte es esa? Creo que ya he sumado dos y dos, pero este es Blue Box. Veo el Blue, pero no termino de entender el Box. ¿A que no es como te lo imaginabas? En el chat parece un hermano mayor, súper amable y majísimo, ¿eh? La primera vez que quedamos me quedé loca. Es un borde egoísta. Y mira esa mirada que suelta. Sí, pobrecito. O sea, menudo desperdicio de cara bonita, ¿a que sí? Deja las tonterías para más tarde, ¿vale? Quienes se pelean se desean. Bueno, mientras esperaba a Ranweido a echar un vistazo. Pensé que como el señor Navid nos había llamado, estaría por aquí. ¿Qué pensaba que estabas buscando a un fantasma? Bueno, también estaba haciendo algo de eso. Es multitarea. Y al final no encontré nada. Más bien, no hay nadie que encontrar. Uno pensaría que habría uno o dos hackers en una zona como Kaulun, aunque sea peligroso. Siento mucho haberos hecho esperar. Soy el señor Navid. Por haber sido tan majos de venir, tal y como os pedí, os tengo preparado una sorpresita. Este es el poder milagroso que puede cambiar el mundo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Está hackeando. ¡Nos está hackeando a todos! ¡Ay, Dios mío! Y me tiro, por favor, para evitarlo. Se ha instalado un nuevo programa, DigiCapturador. ¡Hala! El señor Navid no es un simple novato. Ha reventado mi cortafuegos como si nada. ¡El firewall cayó! ¿Digi Capturador? Es una herramienta para hackear que se ha vuelto muy popular últimamente. Espera, cuando dices Digimon, ¿te refieres a los Digimon, Digimon? Sí, esos Digimon. Esos que te interesan tanto. Según esto, estos datos se llaman monstruos digitales. Y puedes capturarlos, escaneándolos. Eso dice esta cosa. Así que Digimon es acrónico en inglés de monstruos digitales. Dig y tal monster. ¿Qué? Oye, para el carro, los Digimon son esos asquerosos programas que usan los hackers, ¿no? Entonces, 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 ¿eso significa que ahora somos hackers? Para ser hackers deberíamos saber hackear. No he podido evitar... No he podido evitar notar... Que por tu vestido entiendo dos cosas. Una de dos. O el vestido no se une a sí mismo de ninguna manera y podría salirse en cualquier momento por el viento. O la cinta esa es lo que une al vestido. En cuyo caso no llevas ningún tipo de ropa interior. ¡Es ahora que viene! Para mí es muy importante. ¡Somos hackers! Bueno, supongo que sí. Se podría decir así. En fin, tampoco es para tanto. Hoy día hay hackers por todos lados. Ah, bueno, entonces nada. Es como cuando compras un móvil en China y viene con un montón de aplicaciones que no puedes borrarle. Déjalo, el programa está protegido. ¿Quién sabe lo que pasará si lo eliminas a la fuerza? Ah, ¿qué quieres decir? Ah, pues nada. Era mi imaginación. ¿Era el señor Navid? ¡No dejéis que escape! ¡Párate, espera! ¿Por qué lo perseguimos? Para hacerle preguntas, supongo. ¡Me largo de aquí! ¡Me voy a casa! ¡Me has oído! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Pensé que el Firewall había caído! No estaba aquí antes. ¿Qué haces esto aquí? Eso también es cosa de un hacker. Nos está diciendo que avancemos. No nos dejará volver a casa. Arata podría estar en peligro. Vamos tras él. No, no voy a ir ni a hablar. Debería haberle dicho, busquemos una salida. Sí, seguro que venía. Bueno. Eso, en los DDS, la captura no era captura, sino que ibas registrando datos de Digimon que te encontrabas y cuando tenías más de 100% podías ir a una máquina y generar uno, ¿sabéis? ¡Uy! Espera, yo tengo una cosa que pone Arata en mi camiseta. Ah, no, agua, perdón. Agua de Ovo. ¡Uh! ¿Me han atacado? ¿Qué ha pasado? ¡Me falta agua! Debo beber agua. ¡Hostia! El hermano del malo de Digimon 2. No me acuerdo ya de la historia. Igual no era así. ¡Ah! ¡Policía! Se han inscrito... Me ha protegido, a lo mejor, de alguna forma. ¿Qué ha sido eso? Kowloon es tan peligroso como lo pintan. ¿Quién sabe lo que podría pasarnos aquí? Yo lo que sé es que ahora todos estos movimientos bancarios los van a estar mirando. Será mejor que nos demos prisa. Encontremos a Arata y salgamos pitando de aquí. Oh. Eh... Hola. ¿Qué tal? Si alguien hace clic en mi camiseta, ¿desaparezco? ¿Cómo? ¿Qué ocurre? Parece que has visto un fantasma. ¿Qué has visto un fantasma que se parece a mí? Sí. El que se supone que nos mataba, ¿no? Puede que ese fantasma fuera yo, ¿no? Hay quien me llama el espectro de Eden. ¡Ah! Eres tú quien come gente. Dicen que no soy de este mundo. Es broma. Lo que pasa es que no me junto mucho con la gente. Y suelo aparecer de repente nada más. No te preocupes. No soy un fantasma. Soy muy real. Y estoy aquí, en Eden. Me da miedo que la música esté muy alta. Voy a bajarla un poco, ¿vale? Espero... Espero no haberla dejado demasiado baja ahora. Pero es que cuando está demasiado alta no se me oye. Y eso es malo. Existo para guiar a los que se pierden como tú. Acabas de instalar un programa, el DJ Capturador, lo que te marca como hacker. Pero sigues siendo un mero principiante. Sí. Todavía no he podido engañar a nadie para que me envíe su dinero. Eso que les he contado una historia súper elaborada acerca de un príncipe nigeriano. Hay hackers con una gran variedad de metas diferentes aquí en Eden. Hackers nobles que detectan e informan de brechas de seguridad. Ladrones que roban cuentas para hacerse con dinero y datos. Otros que solo prueban su destreza. La verdad es que hay una gran variedad. Tres. ¿Qué tipo de hacker quieres ser tú? Uno noble estaría bien. La típica respuesta de un novato. Ni siquiera has empezado a romper el cascarón. ¿Se refiere a la que di yo? ¿Estoy hackeado ahora mismo? Eres libre de convertirte en hacker si quieres o en algo totalmente distinto. Depende de ti. ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí? ¿Has venido hasta aquí porque te interesaban esas cosas de hackers? Y por eso has recibido el programa DigiCapturador, ¿verdad? Por tanto, te recomiendo que pruebes el poder de estos programas, Digimon. Entonces, ¿esto tiene una continuidad relevante al resto de juegos o es algo completamente nuevo? Por curiosidad. Está bien. Y para conmemorar tu nacimiento como colega hacker, te presentaré a tu primer Digimon. A lo que tienes detrás se lo conoce como programa Digimon. No le pongas nombre a mi culo todavía. Invítame algo primero. Ah, vale. ¿Qué es? ¡Uy! ¡Ay, que es un terriermón! ¡Ay, que es un palmón! ¡Ay, que es un solarmon! No me acuerdo el nombre. No me acuerdo cómo se llama. Aquí hay tres tipos distintos de Digimon, pero solo puedes llevarte a uno. ¿Cuál vas a elegir? Era mi idea, así que guay. Después de todo, los hackers se han estado con Eden desde el principio. ¿Cómo? ¿Lo hackearon antes de que estuviera? ¡Vaya mierda de seguridad! ¿Qué quieres al Digimon ya? Todo desesperado. ¡Vamos a jugar! Ya veo. Bueno, has escuchado todo lo que te tenía que decir y también has decidido que quieres convertirte en un buen hacker. ¡Excelente! Vale, haz lo que te diga. Comienza con un escaneo. Ejecute el digicapturador y apunta a... ¡Eh! Se baja la cremallera. ¿Eh? ¡Oh! ¡Espérate! Que este es el bicho de Boku 1 Wargame. ¿Os acordáis? ¡Ay no! ¡Que se come sus datos! Esto es música de Anganrompa, tío. A ver, no es la música de Anganrompa, pero tiene el estilo de la música de Anganrompa. El Digimon se ha escapado. Bueno, hay muchos Digimon. Encontraremos otro. Espera un momento. ¡No, hombre! ¡Pobrecitos! Vaya, no me lo esperaba. Es extraño que un Digimon tan fuerte como ese aparezca por esta zona. Puede que lo haya soltado un hacker por hacer la broma o que sea un ataque hacia mi persona. ¡Pero pobrecitos! ¿Qué pasa? ¿Quieres ir tras él? ¿Quieres un Digimon tan fuerte como ese? ¡No! ¡Quería ayudar a los pequeñitos! No, no podrías controlarlo. Olvídate. ¿Me estás llamando gallina? ¿Eh? ¿Te preocupa que esté persiguiendo al otro Digimon? Sí, los otros dos que se los coma, pero al mío no. ¡Qué curioso! Pero razón de más para pasar del tema. Sería estúpido que te hirieran por interferir en una pelea entre dos simples programas. ¡No! ¡Los Digimon son nuestros amigos! ¿Qué dices tú? ¡Matao! Tengo que ir a ayudarle. Si eso es lo que quieres, adelante. Persíguelos, así lo decides. ¿Me pueden herir a mí? ¿O era solo un comentario? ¡Uy! Debería haber guardado. ¡No! ¡Ya se han comido los otros, pero el mío no! ¡Bien! Este es el tío de la peli, ¿verdad? Era como una evolución intermedia o algo. Creo. No estoy del todo seguro, pero me parece que sí. Es como que se le extendía la cabeza o algo así. ¿Vale? Vaya, pues sí que estás verde. Empiezas a enfrentarte a un monstruo digital a puñetazo limpio, dice alguien. ¡Ah! ¡Goy, ves! ¡Voz familiar! ¡Pero si es él! ¡Dime que es él! Eres un ser la madre curioso. No, lo que eres es un cachopan. Sí, porque estoy para mojar en el plato. Eh... ¡Aterrar! ¡Bien hecho! ¡Engranaje mecánico! ¿Lo sentirás si le acaricio la frente? Es muy raro conseguir un Digimon sin escanearlo con la aplicación del DigiCapturador. Es más, para que a una persona le guste... Para que a un programa le guste una persona... ¡Y qué mono! Todo esto es muy raro. Probablemente te conviertas en un hacker fuera de lo común. Seré excepcionalmente malo hackeando. En fin, ya has roto el cascarón. El resto depende de ti. Debo despedirme. ¡No, espera! ¡Hagamos equipo! ¡Me vine muy bien! Un joven con una mirada desagradable en los ojos... Ah, el otro hacker fuera de lo común. Pues, si somos tantos fuera de lo común, a lo mejor no somos tan fuera de lo común. Se dirigió a esa zona de allí. ¿Le diste también un Digimon? Esa solía ser la antigua entrada de Eden. Los restos de la creación de Eden. Sus trastos olvidados. Prueba de ello es el hecho de que allí hay una zona de desconexión que permanece intacta. Está protegido y no se puede usar. Probablemente un hacker podrá lidiar con ello. Por ahora, no parece que vaya a tener demasiado laberinto. Es más, un pasillo. Prefiero un pasillo o un laberinto en este tipo de juegos. ¡Qué raro! Tengo la sensación de que todo esto ya me ha pasado antes, durante mi infancia. ¡No, tío Albert! ¡No! ¡Perdón, perdón, perdón! Es como si yo os conociese a Arata y a ti de antes. Arata lo recuerda y yo no. ¿Cómo? Entonces sus compañeros eran el Gabumón y el Agumón, ¿no? No, como si nos hubiéramos conocido allí en el chat ni nada por el estilo. Ah, pensé que nos conocíamos de antes en el chat. Es como si tal vez, si tal vez... ¡Qué raro! Eso de tener eventos raros de niño y luego ser elegidos, ¿eh? Bueno, si tuvimos un evento de niños y ahora estamos aquí otra vez y tenemos Digimon... ¡Somos niños elegidos! La gente odia que use ese término, pero... ¡Somos niños elegidos! ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has visto? Sí, pues soy el detective elegido. ¿Otra vez el hackeo? ¿De verdad? ¿Qué pasa con este lugar? ¿Eremos niños en unas instalaciones chungas o algo? Vamos, Arata está ahí delante, ¿no? ¡Ahí está ahí! ¡Espera, piensas ser tú sola! ¡Me flipa lo egoísta que eres! ¡Ahí está ahí delante, ¿verdad? ¿Nos atacan? ¡Oh, oh! ¡Ah! Los tentáculos de los que hablaban, ¿no? ¡Cutulumón! ¡Oh, no! Yo creo que este es el que hablaban que tenía tentáculos y que sus texturas estaban raras. Tiene como una sierra. No conozco a este Digimon. Es un Digimon, a lo mejor es otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es otro Digimon? No puede ser. Es ese monstruo negro de Eden del que tanto habla la gente. Dicen que se come tus datos y no deja nada. Oh, no. Si por lo menos dejase algo después de matarme aún. Pero que no deje nada. Chicos, por aquí, corred. Sea lo que sea, no hay duda de que es peligroso. Yo me encargo del bloqueo. Desconectaos y alejaos lo más que podáis. ¿Te va a matar? Bueno, él era hacker, ¿no? Pero... Y lo dejo ahí. Te he dicho que corras. No me has oído. Vamos, lárgate de aquí. ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Tentáculos y chica japonesa! ¡No! ¡Uy! Los amiguis. ¡Eso es vosotros! ¡Te protegeremos, Nokia! ¡Nokia, vete de aquí! ¡Venga, luchemos todos juntos! Terminal de erosión. ¡Esto no es erótico para nada! ¡Y encima se recupera su propia vida, el cabrón! Claro, se comí mis datos. ¿Qué hacemos? ¡Es muy fuerte! ¿Va nadie evolucionar o algo? ¡Yo! ¿Por qué soy tan débil? ¡Tenemos que ayudar a Nokia y a los demás! Vale, he terminado el bloqueo. ¡Ya podéis desconectaros! ¡Vamos, Nokia, deprisa! ¿Pero qué pasa con ellos? Es que no lo pillas. ¡Les están frenando! ¡No pueden hacer nada hasta que escapes! ¡Ah! ¡Rangu! ¡No que haya salido! ¡Ahora voy yo! ¡Corre tú también! ¿Vale? ¡Venid conmigo! ¡Mascotas de la franquicia! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Tentáculos y chico japonés! ¡No! ¡Hostia! Estoy muerto. ¡No! ¡Debo volar con los dedos! ¡Oh! Igual el programa... Encuéntranos. ¿Quién ha dicho eso? Un grupo de hackers. Alerta. Ha ocurrido un error inesperado durante el proceso de desconexión de Rangu de Aiba. Rangu Aiba. Imposible cerrar sesión. Imposible cerrar sesión. ¡Oh no! ¡Sword Horton Like otra vez! Imposible cerrar sesión. Cerrando sesión. Ah, bueno. Entonces salió todo bien. Se ha cerrado sesión. Hasta la próxima. Gracias. Eden. Es una red humana que conecta al mundo con el futuro. Dirigida por empresas Kamishiro. ¿Puedes salir? ¿En qué me afecto? ¿Los caracteres que me pusieron me salvaron? ¡Hostia! Ah, que... Que en el... Te digitalizas. Oye, perdona. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Solo la existencia. Llamadme Dr. Manhattan. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, que... ¿Te digitalizas de verdad tú o qué? Pero vosotros, ¿qué hacéis montando ese numerito a plena luz del día? ¿Queréis que os detenga, eh? Oiga, gente. Por aquí. ¿Pero cómo que, gente? Soy inspectora. No jodles un libro por su portada. ¿A que te detengo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Qué asco! ¡Me voy a tener ahora mismo! ¡Pero cuál es tu problema! Igual es la persona que me va a convertir en detective. ¡Ay, que me atropellan! ¡Lo que me faltaba! ¿No te jode? Así sí que termino en isekai, ¿sabes? Vale. Hombre, no hace falta ni que me digas nada, sí. Lo que sea que me ibas a decir, sí. Tienes una apariencia muy interesante. Me muero de curiosidad por ti. Vamos antes de que empeore. Sí, tú también tienes una apariencia muy interesante. ¡A donde tenga ese coche! ¡Alto en nombre de la ley! ¡Alto! Está muy loca esa señora. Para mí, los fenómenos extraños son más comunes que para la mayoría. Pero como nunca había... Pero nunca había visto algo así antes. ¿Puedes oírme? ¿Puedes hablar? Menos mal. No hubiera sabido cómo reaccionar si no fueras humano. Bueno, he dicho que puedo oírte y puedo hablar. No que sea humano. Ya veo, así que no tienes ni idea de qué es lo que te ha pasado. Si tienes preguntas, hazlas ahora. Responderé todo lo que pueda. ¿Dónde estamos? ¿Qué le ha pasado a mi cuerpo? Parece que de alguna forma tu cuerpo del mundo real se encuentra en una especie de estado digital. Como si fueras un avatar del ciberespacio. De ser así, estamos ante un fenómeno en la mar de interesante. ¿Qué le ha pasado a mi cuerpo? Eso no me ha explicado qué le ha pasado exactamente. Solo cómo estoy ahora. ¿Dónde he seguido mis amigos? Ahí no había nadie más. Solo estabas tú. ¿Quieres saber si le ha pasado lo mismo a tus amigos? ¿No? No. Ya veo. No puedo decirte que no te preocupes por ellos, pero por ahora deberías preocuparte más por ti. ¿Dónde estamos? En mi coche. Estás en Shinjuku. Hostia, he estado aquí ya en un par de juegos. He estado trabajando buscando algo cuando te encontré aquí. Puede que no me creas, pero es la verdad. Me dirijo a la oficina de mi agencia en Nakano. Puedes contarme los detalles cuando lleguemos. ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién soy? Ah, todavía no me he presentado. Debió hacerlo antes, pero tenía tantas preguntas que lo olvidé por completo. Lo siento. Yo soy Kyoko Kuremi. Solo soy una amigna detective. Joder, pues ya puedes resolver buenos casos para tener tanto oro en el... En el coche. No, es solo por aparentar. Como te entiendo. Dios. Pues para el lujo que lleva encima... Suele usar ese sombrero. ¿Cómo tiene la oficina? Entiendo. Me alegro de que comprendas la situación. Aquel lugar de Shinjuku en el que apareciste tras desconectarte del ciberespacio. Es el mismo aparecido al lugar donde te conectaste a Eren, ¿no? Bueno, ahora mismo esté... Aunque ahora mismo estés aquí hablando conmigo, parece que tienes otro cuerpo. ¿Se habrán separado tus datos mentales de tu cuerpo físico y se habrán materializado en el mundo real? Tiene sentido, ¿por qué no? Otra vez tu cuerpo fue trasladado a Shinjuku de alguna manera. Donde se corrompió y se generó la forma que tienes ahora. Todo esto es muy peculiar, quizás demasiado. Sin embargo, aquí estás, aunque no tenga mucho sentido. Ahora mismo solo puedo elaborar una hipótesis. Tenemos que reunir más información y rápido. Deberías empezar por investigar el lugar donde iniciaste sesión en Eden, donde era. ¿Por qué me ayudas? ¿Sabes dónde estás? Esta es la agencia de detectives Kuremi, la cual ha resuelto numerosos casos bastante extraños, y entre ellos varios crímenes cibernéticos. No se me ocurre un sitio mejor para resolver el misterio que te rodea. Hasta te estás sentando en el sofá de los clientes. ¡Era el destino! No te preocupes por el dinero. Tu existencia es todo el pago que necesito. Ninguna chica me había dicho nada tan bonito. Supongamos que has embarcado en un cuerpo de lujo. Digamos, el Meri Celeste, en crucero de lujo. En fin, volvemos al asunto que nos atañe. ¿Desde dónde te conectaste? Pero primero, antes de nada, tenemos que hacer algo con tu aspecto. Son ponerme unas gafas y unas vendas, ¿no? No puedes andar por ahí con esas pintas. Además, esa forma parece bastante inestable. ¿Lo vas a disfrazar? Te he estado observando y pareces en un cúmulo de datos, una entidad totalmente digital. Pero puedes oír mi voz, sentarte en el sofá y hablar como si nada. Eso demuestra que obedeces las leyes de la física. ¿Con esfuerzo puedo cambiar mi aspecto? Un cuerpo digital con las características del mundo real lo podríamos llamar semi-cibernético. ¿Cibernético no sería... ¿De chips y eso? Pregunto, no lo sé. Si tu cuerpo se compone de datos, entonces podría ser fácil hacer algo con tu aspecto. Ignora los datos compatibles y haz algunas reparaciones. Deberías tener la misma estructura básica que un avatar de Eden. Sería genial si hubiera algunas partes de avatares en los datos que se encuentran en Kaulun. El único problema es si podrás o no iniciar sesión en tu estado actual. Se puede intentar. En la Smart TV. ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo a la televisión? Por aquí. ¡Salta! ¿Saltar? Bueno, venga. Perdona si te la rompo, ¿vale? ¡Ah! ¿Qué habrá visto ella? O sea, ¿desde su lado se habrá visto el portal o solo a mí haciendo... ¡Trum! ¿Vale? Por aquí, vamos. Por aquí vamos, dice una flor. ¡Una flor! ¡Una voz! Supongo que debería seguir esa voz. ¡Sí! ¿Por qué no? ¿Cuándo te ha pasado algo malo por hacer caso a desconocidos hoy? ¡Oh, la señora! Pues sí, esta tía salía en Next Order. Que era como de otra dimensión o algo, me suena. Supongo que era de esta dimensión. Tiene un gato. No puedes ser mala persona si tiene un gato. ¡Ah, sí que puedes oír mi voz! ¡He venido al Digilab! ¡Este lugar tiene una conexión con el mundo digital y es un paraíso para los Digimon! Aquí voy a poder... Sintetizar a los Digimon a partir de los datos escaneados, ¿verdad? Soy Mirai Mikagura. ¿Tu Kagura? ¿Te doy la bienvenida a este paraíso? ¿Mundo digital? Es normal que no lo conozcas, al menos por ahora. O sea, que esto sí que está dentro del canon, pero es otra realidad extra más que... Contiene Digimon porque les llegan por los resquicios. Al menos por ahora. Ya aprenderás cuando llegue el momento. ¿Digilab? El laboratorio de monstruos digitales, aunque supongo que también puedes llamarlo LMD. Eso suena a droga de diseño. Aunque te recomiendo llamarlo Digilab. Te he llamado... No, eso no es del todo cierto. Fuiste tú quien me llamó a mí. Estás empezando a desarrollar un vínculo muy fuerte con tu Digimon. Es muy preocupante porque es un engranaje, eres consciente. ¡No te opongas a nuestro amor! Soy yo. Vaya, por fin he conseguido contactar contigo. Te perdí el rastro y tuve que buscarte otra vez. ¿A dónde has ido? Uy, si yo te contara. Ya veo, así que no dejas de encontrarte con mujeres tetonas. Así que te has encontrado con Mirai Mikagura. Sí, se podría decir que nos conocemos. De todos modos, ¿qué la hayas conocido así tan naturalmente? Parece que tienes muchísima suerte. Bueno, centrámonos en cumplir el objetivo principal. Empezaremos por... ¿Qué? Yo soy tu corzofuegos, bien hecho. Me has ahorrado algo de tiempo. Muy bien, continuemos. He escaneado la zona de la entrada de Kowloon y he marcado algunos sitios con datos basura. Los datos basura servirán como partes de tu cuerpo. ¡Qué bien! Soy una basura en la vida real y en la digital. Tienes que buscarlos y conseguir algunos. Es una especie de medida provisional y puede que no sea una solución perfecta, pero estoy segura de que tus habilidades estarán a la altura. Este es un paso clave para que tu cuerpo vuelva a la normalidad, así que anímate y ponte manos a la obra. Como tenga que copiarlos, necesitaré uno de tipo datos. Bueno, buscar partes de tu cuerpo no es tan difícil como derrotar a 48 demonios, ¿verdad? ¡Hostia, la referencia! ¡Pan, pan, 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 pan! Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Vale. Lo habrán pillado como tres personas del chat. Dororo. Genial Ahí, ahí, aumentando extra ¿El último? Fragmento de Avatar Espero que fuera el último Sí Al menos vuelves a parecer normal No es una solución perfecta, pero es un gran paso Mirad, el color de tu pelo está fatal Eh, sí Hemos cumplido el objetivo, vuelve a la agencia ¿Qué pasa? ¿No sabes cómo volver? Intenta desconectarte como siempre haces Como te has conectado desde un terminal de la agencia Supongo que también podrás volver desde uno Pero si te suicidio ahora en tu caso No sé qué va a pasar hasta que lo intentes En el peor de los casos, si tus datos se dispersan por la red Recuperaré todos los que pueda Ah, vale, gracias Estoy bromeando, suerte, en realidad no los recuperaré Vale Pues se me ha hecho más tarde de lo que esperaba Tengo muchas ganas de hacerlo, pero hoy se Se tiene que estrenar El final de Rangu Hard Y tengo que preparar algunas cositas para ello Así que, un beso chicos Espero que me dejen guardar Si no estoy jodido Ahm Guardar Sí Chicos Dale like si os gusta esto como serie Es un let's try por ahora Pero yo tengo muchas ganas de probarlo, ¿vale? Lo bueno de quedarme aquí Es que podré fuera de pantalla, si acaso esta tarde Entrenar un poquito para subir esos porcentajes Y en el siguiente episodio ya tendremos más compañeros Digimon ¡Ciao! 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 ¡Ciao!